Hola, hoy les daré a conocer casos prácticos en el registro de la atención de salud y otras actividades. La responsabilidad del llenado del formulario GIS corresponde a la persona que realiza la atención o desarrolla la actividad y debe hacerse en el momento que se produce la atención o se realiza la actividad de salud correspondiente. El formulario GIS debe ser utilizado por todos los profesionales técnicos y auxiliares que brindan atención directa a los pacientes en todos los servicios de consulta externa. Les daré a conocer algunas características generales de uso. Cada formulario es de uso individual, es decir, una misma hoja no puede ser llenada por dos personas. Se utiliza un formulario por turno. No se registran en un mismo formulario atenciones de diferentes meses. Se registran las atenciones y o actividades realizadas en la fecha que se realiza la prestación. Por ningún motivo deberá alterar la fecha de detención para hacerlas ingresar en un mismo periodo de procesamiento o hacerlas coincidir con las fechas de cierre de otros subsistemas. La información registrada en la historia clínica del paciente debe ser consignada íntegramente en el formulario GIS. Caso práctico. El señor Vicente acude al establecimiento de salud San Pedro de Copa por primera vez en el año, pero anteriormente ya se atendía en el establecimiento y en el servicio. Acude el día 29 de agosto con historia clínica 2010, DNI 01564789. Está asegurado al CIS, tiene 60 años, con diagnóstico bronquitis no especificada como agudo grave por el médico Juan Garro Martínez. También le realiza el primer paquete de atención al adulto mayor. Registramos los datos generales, hemos marcado con un aspa sobre mañana, el año 15, mes de agosto, nombre del establecimiento de salud San Pedro de Copa, unidad productora de servicios, medicina general, y el nombre del responsable de la atención que sería el doctor Juan Garro Martínez. Y los datos específicos que son como día, el día 29, la historia clínica 2010, DNI 01564789, financiador de salud, hemos registrado el código 2 porque nos mencionan de que tiene CIS, pertenencia étnica, 80, de mestizo, distrito de procedencia, es de Copa, tiene 60 años, es masculino. En el ítem 1516 de establecimiento y servicio hemos registrado como reingreso. Porque nos menciona que anteriormente ya se venía atendiendo en el establecimiento y en el servicio. Con diagnóstico bronquitis no especificada como agudo grave, tipo de diagnóstico definitivo, el código J40X. También le realiza el primer paquete de atención al adulto mayor. Ingresamos los mismos datos a diferencia en el establecimiento y en el servicio. En este caso ya es continuador porque ya tiene una atención anterior a esta. Ingresamos valoración clínica del adulto mayor definitivo, campo LAP a S. Esto va a depender de la clasificación de adulto mayor saludable a S, adulto mayor enfermo a E, adulto mayor frágil a F, adulto mayor geriátrico complejo a G. El paciente está con delgadez definitivo IMC46X, se le da la consejería integral definitivo 199403, su consejería integral definitivo 199401, su plan de atención integral definitivo 1C8002. También se le realiza el tamizaje en salud mental definitivo BIF U140 con su consejería en salud mental definitivo LAP en blanco porque es una sola consejería por tamizaje y el código 990404. Madre de familia acude al centro de salud Chasquitamo con su hijo Carlos de un año 6 meses para que le realicen su control. Acude al establecimiento el día 20 de mayo con historia clínica 9875, DNI 7854284, el niño tiene salud. Registramos el día 20, la historia clínica 9875, DNI 7854284, el financiador hemos registrado 10 por lo que el centro de salud Chasquitamo no tiene ningún convenio con lo que es E-Salud, por lo tanto ingresamos el código 10 de otros 80 de mestizo desde Chasquitamo, tiene un año, es masculino, es continuador, es continuador. Registramos control CRED, definitivo 4, porque a este día le corresponde control 4, y el código Z001. Evaluación del desarrollo definitivo EDZ006, sesión de estimulación temprana definitivo 399411, multimicronutrientes definitivo 7Z298. A este día también le corresponde las vacunas de CPR, DPT y APO. SPR definitivo, en campo LAB va el número de dosis, en este caso el número 2, y el código 9077. DPT definitivo, en campo LAB DA, de dosis adicional, y el código 9071. La vacuna APO definitivo, DEA, y el código 90712. Ahora vemos el caso de una gestante de ocho semanas que acude al establecimiento de salud de Marcará, para realizarse su primer control prenatal el día 21 de agosto, con historia clínica 5687, con DNI 32458177, tiene 21 años, y está asegurado al CIS. Se le realizan las siguientes atenciones a una gestante en su primer control. El día 21, historia clínica 5687, DNI 32458177, financiador de salud, hemos ingresado el número 2, porque tiene CIS, pertenencia étnica 80, y se marcará, tiene 21 años, es femenino, y mi establecimiento es continuador, y mi servicio es nuevo. Registramos atención prenatal de ocho semanas, definitivo, campo LAB 1, porque es el primer control que se realiza, y el código Z3591, esto porque está en el primer trimestre de gestación. Plan de parto definitivo 1, U1692, gestante con bajo peso, definitivo IMC O261, de violencia, tamizaje de violencia basado en género definitivo, BIFU 140, su consejería definitivo, 99404, y su tamizaje de bacteriuria sistemática definitivo. En campo LAB hemos ingresado RN de resultado negativo y el código 81007. También se le realiza la toma de prueba rápida para VIH. Ingresamos supervisión de embarazo con riesgo, definitivo, campo LAB 1, porque se encuentran en primer trimestre de gestación, y el código Z359. La orientación consejería pre-test para VIH, definitivo 1, Z7171. Toma de prueba para VIH, definitivo, campo LAB PRA, 8673. Y orientación consejería post-test, en este caso negativo, definitivo 1, Z7173. También se le realiza la toma de prueba rápida para sífilis. Ingresamos supervisión de embarazo con riesgo, definitivo 1, Z359. Toma de prueba rápida para sífilis, definitivo, RN de resultado negativo, y el código 8659. Su consejería en ITS, definitivo 1, U130. También se le realiza la toma de PAP. Ingresamos supervisión de embarazo con riesgo, definitivo 1, Z359. Toma de PAP definitivo, en el campo LAB hemos ingresado a PB, porque es por primera vez que se realiza este examen, y el código 88141. Se le da también la consejería integral en cáncer de cuello uterino. Ingresamos definitivo, 1, NN401. En el siguiente, la base U. Gracias, espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para próximos temas. Como siempre, el grupo ATLAS a la vanguardia de la enseñanza para formarnos en ciencias de la salud.